Hola que tal muy buenas noches los saluda su amigo el tío este a toda la sobrinada que nos está viendo y que nos han hecho el favor de suscribirse al canal del rincón del tío en esta ocasión estamos precisamente en viernes 10 de abril viernes 10 de abril viernes santo de la semana mayor estamos celebrando la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo para quienes somos católicos y por esta razón hoy no tendremos programa hoy no tenemos transmisión en vivo es por ello que les dejo este vídeo esperándonos disculpen vamos a tratar de subir algunos vídeos en los próximos días y el próximo viernes vamos a ver si ya podemos contar con mi querido armando moreno que teníamos preparado el programa de música de música esperando también que se recupere de salud mi querido armando y el próximo viernes podamos tener transmisión en vivo ya estamos trabajando ya viene en camino un micrófono para poder tener un mejor audio y también ya estamos próximos a obtener nuestra cámara para que podamos tener un poquito de mejor producción esperando que cada vez esto sea un poquito de más profesional y que siga creciendo el canal hay algo que quisiera comentarles que que ha sucedido en esta semana se estuvo hablando por la por la situación que estamos viviendo de COVID-19 se hablaba de la falta de agua que porque pues al estar todo el mundo en casa como como se está solicitando pues estaba gastando mayor agua no entonces este había preocupación porque no había llovido y hoy hoy Dios nos ha regalado una lluvia a partir de las 3 de la tarde ahora en la que se suscita la muerte de nuestro señor jesucristo casualidad casualidad o diosidencia como usted quiera pensarlo aquí en nuestro amado Nuevo León está la lluvia por ahí debe de estarse escuchando este gracias Dios por esa lluvia por esas bendiciones y por no dejarnos a toda la humanidad creo que creo que creo que tú nos amas tanto y es por ello que te lo agradecemos quienes somos y profesamos la religión católica gracias Dios por esta lluvia por estas bendiciones y bueno y para toda la gente que nos está viendo por allá en el rincón del tío en esta noche disfruten por ahí hay un concierto para quienes les gustan de la música norteña se va a estar en el canal de facebook en facebook va a estar transmitiendo leandro ríos creo que me parece en remex tv remex tv va a estar transmitiendo como en la cantina 2 como en la cantina 2 que fue un conciertazo que hizo la lomora leandro ríos lorencio monteclaro y otros artistas más eliceo robles para quienes gustan la trova sigan a fernando delgadillo va a estar dando un concierto el día de hoy 10 de la noche en facebook live fernando delgadillo para que escuchen temas como como me gustaba julieta pompas de jabón cuál otra puede ser hoy ten miedo de mí hoy ten miedo de mí sí creo que sí se llama así este a mí me gustaba mucho este el tema de de un de una persona que que se convierte todo verde y todo la conducta herbal conducta herbal me encantaba ese tema sensacional esperemos que hoy lo interprete y bueno y para quienes para quienes no gustan de esa música pues bueno recuerden que hay muy buenas películas en netflix este que pueden ver si les gusta la comedia no comedia muy muy gringa y muy y muy de humor negro les les recomiendo que vean Karim y Hasim algo así no no recuerdo muy bien pero era Karim recuerdo que era Karim este muy buena película muy muy simpática este el día de ayer me aventé lo que fue esta película exterminio muy buena película me encanta me gusta mucho exterminio hoy me aviento exterminio 2 este hay muy buenas películas para quienes tenemos roku o tx3 mini hay muy buenas películas retros que pueden ver sensacionales y bueno este quiero mandar un saludo a toda la gente que está suscripta y al afán número uno mi cuñada blanca leticia herrera te mando un fuerte abrazo hoy te falle con el con el programa pero aquí están los saludos y a toda la raza cuídense mucho que dios nos bendiga y que estén bien chau chau